¡Vamos! 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 ¡Viva la belleza! De un cambio pasamos al sofá De un botón a todo lo demás No pusimos reglas ni de no Aquí estamos solos tú y yo Todo lo que ves es lo que soy No me miras más de lo que doy ¡Vamos! ¿Estás conmigo? Esta vida es igual que a un libro Cada página es un día vivido No tratemos de entender antes de aclarar Esta noche estamos fríos Solo este momento es realidad No, no lo sé No sé, mañana Esta vida es una luneta que gira sin parar No sé, mañana Yo no sé si yo no sé la pena No sé, mañana Parece peor o puede ser mejor No sé, mañana Déjame el corazón, decida vida mía lo que he sentido Mañana Yo no sé Yo no sé, yo no sé Ahora que vivimos es algo realmente lindo ¿Quién puede saber cómo pasará? Mañana no hay nada escrito Yo no sé, mañana Estamos solos que yo Y los momentos hay que vivirlos Hay que vivirlo Yo no sé, yo no sé Te juro que yo no sé Yo no sé, yo no sé Yo no sé qué va a pasar mañana Por eso vive hoy Yo no sé, yo no sé Al día que es el futuro Mírate del ayer Yo no sé, yo no sé Y ahora yo no sé Y ahora yo no sé Y ahora yo no sé Yo no sé, yo no sé 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 Yo no sé